El descalabro que se está produciendo porque de las 19.000, casi 500 posiciones arancelarias que había al momento de asumir el presidente legítimamente votado, Mauricio Macri, hubo una reducción de más de 18.000 posiciones y esto ha traído una caída en la producción de más del 4%, más de 120.000 despidos reconocidos oficialmente, son muchos más porque si se suman los formales más los informales, estamos casi en el medio millón, caídas de más del 25% en el calzado, juguete, metalúrgico, textiles y ahora en el rubro informático. Entonces, lejos de dar una respuesta a esta cuestión, o sea, obviamente se puede importar aquello que no se fabrica, ahora importar aquello que ya se está fabricando, en lugar de apoyar a esa pyme para que mejore tecnológicamente y para que contenga, digamos, el empleo, la verdad que es un problema grave. Gracias. 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 Gracias.